Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más información. Funcionarios de la empresa de servicio de agua potable en Barranca Bermeja decidieron llegar hasta los barrios para lograr acuerdos de pago con los deudores de la entidad. Alejandra Rincón con más detalles. Hola, muy buenas tardes para todos ustedes y es así como comienza esta socialización por parte de la empresa de servicio de agua potable en Barranca Bermeja para brindar esta facilidad a los deudores de ponerse al día con la entidad. Solo en este sector de la comuna 4 son más de 180 morosos que suman cerca de 400 millones de pesos en deuda con la entidad. Por lo menos yo duré casi tres años sin trabajo. Y ahorita ya me salió un empleo más o menos estable porque estoy trabajando independiente en una vigilancia. Entonces a raíz de eso vine para solucionar el problema. Eso es un alivio para todos nosotros y es muy bueno lo que están haciendo, me parece bien. La preocupación está en que es importante realizar los acuerdos de pago para evitar cortes drásticos en la prestación del servicio. Pero si definitivamente no existe eco por parte de todo este ejercicio que está haciendo la empresa, si no existe eco por parte de estos usuarios, pues vamos a llegar a realizar estos cortes drásticos a estos usuarios de la empresa. La empresa busca recaudar los más de 9 mil millones de pesos que en total adeudan los barranqueños para volverlos a invertir en obras de mejoramiento en el acueducto y alcantarillado. Y anunciaron también los funcionarios que para el mes de julio ya se estarán realizando los cortes drásticos en caso de no poder realizar estos acuerdos de pago. Por el momento la información que registramos desde el puerto petrolero. Con la cámara de Henry Rincón Márquez, feliz tarde para todos ustedes.